¡Cuidado! ¡Para a ver, tío! Viene follado, ¿eh? ¿Se va a parar? ¿Aquí está charado o qué? No, viene ahí. Ah, viene follado, ¿eh? Tío, se nos va a subir lo alto, ¿eh? ¡Tenes follado, eh! Tío, tenés cuidado. ¡Tío, eh! Tío, tenés cuidado que se nos sube lo alto, ¿eh? ¡Piloto! Cuidado, tenés cuidado. ¡Piloto! ¡Piloto, cuidado! ¡Piloto, piloto! ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Cuidado! ¡Dobla! ¡Piloto! ¡Piloto, piloto! ¡Que la va a subir lo alto! ¡Cállate, tío! ¡No va a subir, tío! ¡Piloto, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Piloto! ¡Dobla para otro lado! para 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 bajas el tren no pega tiros y tu bajas el tren bajas el tren no va a subir tranquilo tranquilo tu rollo cojones cuidado piloto que lo sube piloto no no los vieron los vieron NIDAN